CANDY CANDY EN UNA HISTORIA ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que lo que estoy haciendo yo? Estoy... ¿Dónde fue la paloma? Ay, no sé, así es al principio, imagínense la historia completa Improvisando CANDY CANDY EN UNA HISTORIA IMPROVISADA Dios mío, improvisada, Dios mío Bueno, Candice White André Es una chica muy bonita de New York Dejó el hogar de Pony hace mucho tiempo Nuestro querido William Albert André Habló con Candy una noche antes de ella partir Pequeña Mira, Candy, yo quiero lo mejor para ti Sabes que he sido como un padre para ti Y... Lo mejor en este momento y que yo considero Es que estudies El estudio es importante en el desarrollo del ser humano Y no solo eso Vas a aprender cantidad de cosas nuevas Vas a conocer gente nueva A tener grandes experiencias Y te garantizo Que podrás visitar el hogar de Pony Una vez al año, por lo menos Mientras termina sus estudios Luego podrás decidir qué camino elegir en la vida Por ahorita, creo que es importante eso Está bien, Albert Te agradezco muchísimo Que me hayas dado la oportunidad Y... Voy a ir con mucho gusto Lamento mucho lo que pasó con Anthony, Candy Pero... Yo también lamenté la muerte de Anthony Pero... A veces la vida nos ofrece cosas Muy difíciles de disuadir Una de ellas es la muerte Y es bastante difícil lidiar con ella Entonces, querida pequeña Bienvenida seas A tu nuevo mundo Y a tu nuevo hogar Gracias, Albert No sé qué haría sin ti Siempre he podido contar contigo Como un amigo Y como mucho más Lo sé, pequeña Recuerda que mi corazón Siempre estará contigo Y por favor, llévate esta frase conmigo En todo momento y jornada Eres mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras Gracias, Albert Me das Mucha fuerza Más que cualquier otro En este mundo Lo sé, pequeña Lo sé Candy Viaja a este nuevo lugar Y se instala En el Instituto San Pablo Un colegio muy estricto Donde conocí a mucha gente Gente visceral Gente irreverente Gente Despota Gente Demente Pero gente muy bonita Entre tanto bullicio Y tanta gente Conocí a un hombre muy bonito Llamado Terence Graham Grantchester Un hombre 50, 90, 60 60, 90, 60 Dios mío Este hombre Triple Papazote Rambo Matriz Orba con Chayenne Terminator Arnold Schwarzenegger Y Triple Papazote Modelo Guardián de la Bahía Terry Terence Graham Grantchester Un hombre singular De unos hermosos ojos Azul verdosos A veces La tonalidad De esta matiz de ojos Tiende a tornar azules Pero Dado a la radiación El reflejo El espectro Luminosidad Los ojos Se pueden tornar Verdosos Por eso le llamamos A este querido Azul verdosos Son unos ojos Que cambian de matices Constantemente Debido a la influencia De las entradas De luz Que se proyectan En la tierra Y etc Nuestro amigo Terence No era cualquier Monigato El tipo Es un triple papazote Dios mío Acuerpado Con unas piernas Musculosas Por ir al gimnasio Unos glúteos Redondos Mejor dicho Unos bíceps Unos trices Unos cuatriceps Dios mío Y lo mejor De todo Lo mejor De todo Es que el tipo No solamente Era puro cuerpo Porque hoy en día Podemos ver Puro cuerpo Tipo con un cuerpo Acuerpado Musculoso El tipo Desarrollaba El músculo Que hay aquí En su cerebro Y eso Tenía más valor En ese momento Y sobre todo En el colegio San Pablo Donde Es más importante El coeficiente Intelectual Que la belleza física Entonces Terres Arrollaba Esa habilidad Este músculo Que es el cerebro Que también Se trabaja bastante Leía Literatura Historia Matemáticas Física Poesía No sé Pero tenía Nuestro amigo Terres Gramchester Un apego Muy emocional Y existencial De todas las maneras Posibles Con el arte Amaba el séptimo arte Y armaba Todas las manifestaciones Artísticas El teatro Era un fuerte Para él Ya estaba decidido Que quería ser actor Él sabía En lo más profundo De su ser A veces Las circunstancias De la vida Nos ofrecen Obstáculos Y caminos distintos Adversos A lo que Comúnmente La gente toma Como prioridad Un principio De hechos Sucesos Acontecimientos Y leyes Estrictas Y regidas Por los principios Más básicos Entonces Era normal Que dijeran Que cualquiera Tenía que hacer Una carrera Profesional Un título Profesional Universitario Para Tener calidad De vida Pero este chico Nuestro amigo Darum Scram Granchester Decía No señores El arte El arte Para mí Es inspirador Es motivación Es vida Es energía Quiero ser Un artista Pero Estoy muy cohibido Muy limitado Por las órdenes De mi padre Todavía soy Un muchacho Darum Scram Granchester Tenía apenas 17 años Pero él Quería mucho más Quería mucho más Entonces El sueño De Terry Era ser actor Pero estaba Cohibido Por la sella Del colegio Candy Nuestra hermosa chica Estudiaba también allá Una chica esbelta Delgada De ojos verdes No eran azul verdosos Como lo de Terry Eran Verdes Una cabellera rubia Que resplandecía Con el sol La gente se sorprendía Bastante Porque decía Dios mío El sol Se está oponiendo O está saliendo el sol O sencillamente Está reflejando Los rayos del sol Con su cabellera Eso dice la gente Cuando la veía pasar Entonces Ja 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 Yateando la niña Entonces Candy siempre llegaba Tarde al colegio Porque pues A veces pasaban Circunstancias Ella iba caminando Por la calle Se encontraba Un gato en un árbol Dios mío Voy a rescatar A ese gatito Y se subía Y rescataba El gato Otro día Vio una viejita Pasar por la calle Candy Candy Ayúdame a pasar Que sus carros Un día Me atropellaron Y lo peor de todo Es que Botaron mi bastón Y yo no lo encontré Son muy sinvergüenzas Esos perracos Sí Abuelita Tranquila Yo te voy a ayudar A pasar Sí Porque es que Sus desgraciados No respeten Visitas en pleno Siglo XXI La circunstancia Está muy complicada Para que se los calles Lo sé Abuelita Lo sé Y Candy Se detenía A ayudar a la gente Un día Se cayó un señor En un hueco Y ella Con su lazo Lo lanzó Pero le apretó Del cuello Y el señor Candy Candy El cuello El cuello Ja 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 Perdóname Entonces volvió A danzar el lazo Pero le atrapó Una pierna Dios mío Y lo tuvo que jalar De la pierna El señor Me agradeció Candy Muchísimas gracias Mire Me caí aquí Porque estaba mirando Estaba pensando En el hueco del gallo Yo estaba pensando En el hueco del gallo Estaba pensando Así para el cielo Así Y me caí para el hueco Dios mío Y tú llegaste Y me rescataste Muchísimas gracias No, no hay problema señor Entonces Ese día Candy Llegó tarde al colegio Y Estaba esperando Una de las monjas Muy estrictas Ya le voy a explicar Qué es lo que pasa En este colegio Con esas monjas Hay cosas muy ocultas Que van a pasar aquí Ja 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 Candy Señora Discúlpeme Es que Me demoré mucho Porque pues Tuve que rescatar Mucha gente Y tuve que ayudar A mucha gente Pero mi tarea La tengo al día Si quieres Revísenmela Y revísenle La tarea a los demás No, Candy Candy Todo el mundo Se quejó Dios mío Porque nadie Había hecho la tarea Y le lanzaron Cuadernazos y libros A Candy Pero Candy Con su velocidad De pantera Las esquivó Así es Y todos Tienes mucha rabia Porque nadie Había hecho la tarea Pero ella Sí la había hecho ¿Cierto que sí Había hecho la tarea? Y dije ¡Sí! Entonces Candy Estoy muy molesta contigo Porque mira En la semana Tienes solo Siete días De clase Y tú Llegas aquí Tarde siete días Si la semana Tuviera más días Llegarías más días tarde Lo sé Mi señora Tú me has enseñado Que hay que servirle a Dios Y ayudar a la gente Dar lo mejor de nosotros Lo cierto que es así Lo sé Pero eso no es motivo Para que incumplas Con el acato Uno de los fundamentos Más importantes De esa institución No llegar tarde Querida Lo sé Pero Pero Es que tuve que ayudar a gente Puede preguntarle a ellos Si quiere Puedo traer a uno por uno Para que hagan fila Y cada uno Le vaya explicando A usted que en verdad Los ayude Siéntate en tu puesto ¿Tú? 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 La tarea Por favor Terrence Granchester Habrá traído la tarea Dios mío Descúbrelo En el siguiente episodio De Candy Candy Una historia improvisada ¿Tú?